El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este martes las resistencias, manifestaciones de protesta y quema de urnas ocurridas en el estado de Morelos, en el marco de la consulta ciudadana sobre la puesta en operación de la termoeléctrica de la CCE en la comunidad de Oexca. El mandatario recriminó que no se valore la decisión de su gobierno de preguntar a la ciudadanía si avalan o no la puesta en marcha de un proyecto. Mi reproche fraterno a las organizaciones que se presentan como de izquierda o radicales. Para mí eso es conservadurismo. Eso es mantener el statu quo, es decir, es conservar que sigan las cosas igual, dijo. El que hayan intentado frenar la consulta con actitudes antidemocráticas, de provocación, a quemar urnas. Portarse bien con los gobiernos de derecha y ahora llegamos nosotros, como dice la canción de calle 13, no? Todos a portarnos mal, expresó. López Obrador advirtió que no caerá en las provocaciones de quienes pretenden que el gobierno haga uso de la fuerza para resolver este tipo de conflictos sociales. Nosotros no vamos a reprimir al pueblo, pero, no somos iguales. Se van a quedar, también, con las ganas. Porque, ¿qué quieren los extremos? La extrema derecha y la extrema izquierda, que suelen tocarse. Quieren vernos a nosotros convertidos en lo mismo, dijo. Bueno, hubo una expresión de que representábamos el fascismo y nunca se han retrasado. Nunca han dicho absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.